Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y yo no te olvidé Tantas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Viviendo lo que fuimos aún estoy Tanto tiempo ya pasó y yo no te olvidé Tantas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Me lo diría aquí ya sin saberlo plus Y en la distancia muero Y en la distancia muero Tenté dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí No te olvides de pensar Que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero 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 Tenté dejar de dar Sin saberlo più Y en la distancia muero